Y aquí viene Flur y agarra mal parado al equipo de León, aquí está el disparo, que golazo, que golazo, que golazo, ooooh Alcanza a cepillar con la cabeza Zamora, prolongan, está el primero, llega entonces, llega Luna, llega Luna, sigue Luna, llega Luna, el disparo Y este, atención con la respuesta del tiburón, allá viene el disparo del Kiko, golazo, golazo El bote es muy alto, Toño, y no puede ya esperar a que la pelota se le acomode para patear, porque ya venía el Kata cerrándolo Entonces él tiene que ir a encontrar arriba el esférico, y no hace un buen contacto Al primer poste a tratar de peinarla, Alvin, también ya se metió en el propio Peñalba, viene en largo trazo, imagínese usted, queda la bola, el remote, gool ¡Gol! El número 7, también con pocos minutos en la campaña Cuando viene el Cobras y directo, ¡Gol! Golazo del Veracruz, Alvin la pone hacia el segundo palo Se acerca el cuarto oficial con su marcador electrónico para decirnos cuánto se va a agregar, cuidado, Alvin la tiene, Alvin va a tres cuartos de cancha Aquí se puede decidir todo, el toque, Joven y Corona, movimiento por izquierda, Alvin, Alvin, ¡Gol! 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 Y la salida al frente, vean dónde acabó Urbano, tiene que ir al otro lado con Elías Se han olvidado un poco de Elías y Elías toca mal por cierto, tocó mal, y aquí viene Furt, y agarra mal parado, al equipo de León aquí está el disparo ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Oh! ¡De los tiburones! ¡Qué golazo! ¡Dónde quedó el compañero! Y después Peñalba al frente. Desdobla Veracruz. Vamos a ver si le alcanza. Si le es suficiente para hacer daño. Meneses está tocando. Camisa 18. Edgar Andrade de evolución. Aquí va a venir el centro. Meneses. El intento todavía. ¡Aquí es con el remate! ¡Gol! ¡Gol! ...de Mejía. Ahí está. Y viene de pierna derecha. Carrasco. Disparo. ¡Gol de Veracruz! ¡Gol! ¡Gol! El primero de la temporada. Fuera de casa. Para los tiburones rojos de Veracruz. Alejandro Orbañanos. Son poquitos. Pero ¿cómo están festejando esta noche? Podemos ver otra vez el gol. Por favor. Reproducción. El primero. Mira. Mira. Que bien la bajó Rodríguez. ¡En estrozo! ¡Casi gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Veracruz! ¡Fútbol en tus manos! Tercer. Las redes se mueven. Buscado. Reina. Ha intentado. Sin embargo, hoy partiendo desde muy atrás. Ha sido complicado para él. El traslado de la pelota. Viene Lozoya. Este empieza a tener más participación en el complemento. El centro. Apareció un desvío. Viene Richards. Con el pecho. Se ve en el primero. ¡Gol! 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 Esto es lo que buscan. Acá viene Montes. Ya se lo llevaron. Ya se lo llevaron. Había resbalado Barobero. Cacimba por el centro. Ahí está el servicio. Buscando a Cacimba. ¡El rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El tiburón!